Estabilidad y crecimiento, desbloqueando el potencial de dividendos del 9%. En el mundo financiero, las inversiones en bienes raíces siempre han sido una opción atractiva para aquellos que buscan estabilidad y rendimientos consistentes. Las acciones de Starwell Property Trusting, STWD, han surgido como una opción prometedora, ofreciendo un rendimiento del 9% y oportunidades tanto de ingresos estables como de apreciación de precios. En este análisis, exploraremos en detalle las perspectivas y desafíos que enfrenta esta empresa, así como las razones que la convierten en una opción a considerar para los inversores interesados en el sector inmobiliario. Los REITS de hipotecas comerciales fueron uno de los grupos más afectados dentro de la industria de los fideicomisos de inversión en bienes raíces durante la reciente ola de aumento de las tasas de interés. Aunque el impacto de los incumplimientos de hipotecas comerciales ha sido insignificante hasta ahora, los inversores estaban preocupados por la probabilidad. Los mayores costos de endeudamiento y los márgenes erosionados debido a las altas tasas de interés resultan en una menor rentabilidad y flujo de efectivo libre. Sin embargo, debido a la anticipación de que la Reserva Federal comenzará a bajar las tasas de interés a mediados de año, las acciones de los REITS han estado subiendo recientemente. Además, aunque la mayoría de las empresas de REITS ya han experimentado aumentos significativos en su valor, los inversores todavía tienen oportunidades de obtener ganancias. Por ejemplo, el REIT de hipotecas comerciales más grande de Estados Unidos es Starwood Property Trust Inc., STWD, una corporación de finanzas inmobiliarias de mediana capitalización y alto rendimiento. Los inversores pueden obtener ganancias de capital y dividendos consistentes y de alto rendimiento con las acciones de Starwood Property. Afiliada al negocio internacional de inversiones privadas Starwood Capital Group, Starwood Property supervisa una cartera variada valorada en más de 27 mil millones. Las áreas comerciales y residenciales de préstamos, préstamos de infraestructura, inversión y servicio, y negocios de propiedad del REITS son los receptores de esas inversiones. Antes de que comenzara el aumento de las tasas de interés en junio de 2021, la acción alcanzó un máximo de 27.01. Starwood Property Trust Inc. produce flujo de efectivo libre positivo y es rentable. Los ingresos de Starwood Property Trust aumentaron durante tres años seguidos, alcanzando un récord de 2.05 mil millones en 2023. Eso fue mucho más que los ingresos máximos de la empresa antes de la epidemia. Según las estimaciones de los analistas, se espera que los ingresos de Starwood Property Trust Inc. aumenten un 4.5% a 2.14 mil millones en 2024, y luego disminuyan un 5.9% a 2.05 mil millones en 2025. Starwood Property Trust Inc. ha producido continuamente márgenes brutos del 80% o más. En términos de rentabilidad, Starwood Property Trust Inc. ha producido continuamente rentabilidad diluida por acción, EPS, bajo los principios contables generalmente aceptados, GAAP. Sin embargo, necesita producir un crecimiento más constante después de una disminución en 2023. En comparación con 2.05 por acción diluida en 2023, los analistas predicen que Starwood Property informará ganancias ajustadas más bajas de 1.94 por acción diluida para 2024. Se anticipa que 1.94 por acción diluida vendrán después en 2025. El estado financiero de Starwood Property Trust Inc. muestra consistentemente flujo de efectivo libre positivo, FCF, con crecimiento en dos de los cuatro años anteriores. El REIT puede reducir su deuda total de 19.66 mil millones y pagar dividendos gracias al flujo de efectivo libre positivo. Además, la esperada disminución de las tasas de interés reducirá el costo de endeudamiento para la empresa. Los dividendos de las acciones de Starwood Property deberían ser seguros. Hasta el momento, el rendimiento de dividendos prospectivo del 9.44 por ciento en las acciones de STWD es atractivo y consistente con su rendimiento promedio de dividendos del 9.49 por ciento en los últimos cinco años. Dado el monto de la deuda que tiene la empresa, no estoy seguro de que Starwood Property Trust Inc. aumente sus dividendos en el corto plazo, pero creo que la compañía seguirá pagando dividendos. Las acciones de Starwood Property ofrecen a los inversores un flujo de ingresos estable junto con la posibilidad de crecimiento de capital. 591 instituciones controlan actualmente el 52.2 por ciento de las acciones en circulación de las acciones de STWD, lo que indica un nivel moderado de propiedad institucional de la empresa. Además, durante los últimos seis meses, las acciones de Starwood Property Trust Inc. han visto una compra neta de 1.2 millones de acciones por parte de insiders de la compañía. Esto, en mi opinión, es una indicación de confianza de los insiders de Starwood Property y los inversores institucionales. En conclusión, las acciones de Starwood Property Trust Inc. presentan un potencial significativo para los inversores en busca de ingresos estables y oportunidades de crecimiento. A pesar de los desafíos asociados con las fluctuaciones de las tasas de interés y la deuda corporativa, la empresa ha demostrado una capacidad sólida para generar flujo de efectivo positivo y mantener dividendos atractivos. Con una cartera diversificada y una trayectoria de crecimiento constante, Starwood Property se posiciona como una opción sólida en el mercado de bienes raíces y una opción a considerar para aquellos que buscan construir un portafolio de inversión estable y rentable. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.